Miren, el día de ayer el Superior Tribunal de Justicia por mayoría ha decidido fechazar la concesión de Fecurso Extraordinario Federal que oportunamente presentó la defensa del imputado procesado hoy por homicidio culposo. De esta manera, bueno, entendemos que el expediente va a volver a la Cámara Penal, a la Cámara Tercera en lo criminal y confeccional y eventualmente se tendrá que fijar una audiencia de debate oral y público a los fines de que el fiscal o mantiene la acusación hecha por el agente fiscal durante el proceso de instrucción o cambia la acusación, o es una posibilidad, y bueno, que se desarrolle el debate para que eventualmente sea un tribunal colegiado el que decida qué condena le corresponde al señor Sálcedo Álvarez. La causa dentro de lo que es el ámbito provincial de la jurisdicción ordinaria han utilizado todos los recursos que la ley procesal y la constitución disponen en todas las instancias han tenido resultados negativos, digamos, siempre por mayoría del Superior Tribunal, nunca por unanimidad. De esta manera, lo único que les queda es la queja, interponer la queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero, bueno, el recurso extraordinario que se interpone, el que debe analizar su concesión, debe conceder o fechazar su concesión, es el Tribunal Superior de Justicia de la provincia que en el día de ayer ha decidido, reitero por mayoría, fechazar. Con lo cual, la causa ya queda habilitada para ir a juicio oral y público, ¿no? El imputado. Hoy está el imputado, está procesado con procesamiento firme por homicidio culposo, con lo cual puede enfrentar una pena en abstracto de dos a cinco años de prisión, con más alguna inhabilitación seguramente para conducir vehículos y demás, ¿no? La familia y la querella van a trabajar en el sentido de que hay antecedentes jurisprudenciales en la materia de la misma Cámara, con la misma integración y con el mismo fiscal de Cámara, que por hechos similares se ha procesado y, perdón, se ha condenado por homicidio simple, digamos, con dolo eventual, ¿no? Es una figura muy discutida hoy en la Argentina, pero bueno, esa va a ser la postura seguramente y de lo contrario se trabajará para que la condena que tenga que enfrentar a esta persona sea de cumplimiento efectivo.